Hola amigas, bueno, hoy es jueves, perdón mi cara, pero creo que tengo como rimel caído de ayer de ir a cursar Hoy es jueves, son como las 10 y un poquito de la mañana Y tengo que prepararme la valija porque esta noche me voy con mi papá de viaje a Mendoza por el fin de largo Así que las voy a llevar, amo, amo los vlogs de viaje realmente, o sea, me hacen muy feliz hacerlos Así que nada, las voy a llevar en esto, la verdad que tenía muchas ganas de viajar, muchísimas Así que bueno, tengo que ver qué carajos pongo en la valija porque es como que no entiendo los días Tendría que fijarme en la temperatura de allá, ¿no? Sí, creo que sería lo ideal Porque no sé si llevarme más cosas de frío, no sé si realmente incluir cosas de calor, tipo corto No sé, y mi papá está viniendo para acá, para mi apartamento, ahora la siesta Y me está trayendo suéter y demás porque acá no tenía nada, porque acá solo tenía la ropa de verano Y siempre llevo lo de invierno para allá y viceversa para allá de mi familia Vamos a hacer la valija, la verdad que no les enseñaría como tal cómo hago la valija Porque ni yo, como les digo, estoy segura de cómo la voy a hacer ahora mismo No esperen que pueda ayudarlas al respecto Bueno, voy a proceder a echarle un perfumito porque creo que es como que les queda olor a cerrado a las valijas después de mucho tiempo Seguramente haga la valija viendo Urgencias Existenciales ¿Un gay drama? Espero no Ah, uh, subieron a Spy Family, lo tengo que ver Pero este Todavía no me terminé Penthouse, pero ahora mismo Penthouse, o sea, es como que no tiene el doblaje Tenés que leerle los subtítulos, está en coreano Entonces para hacer cosas me tuve que buscar algo en español, con doblaje digamos Porque estoy haciendo cosas y no puedo estar leyendo Así que empecé Urgencias Existenciales Que es como un gay drama romántico con algo de comedia, pero creo que también es un poco trágico media No sé Empecé recién, estoy en el primer capítulo y es muy lindo Así que lo voy a ver mientras hago la valija Así te preparaba un poco de comida ¿Quién puede preparar? ¿O sí? Me parece que no había No es intentarlo esta vez Es un doctor, como tú A veces lloro o siento ganas de llorar Suelo sentirme miserable Para el blog Quedan 3 horas para llegar 3 horas 3 horas Todo vidriado Me pregunté por qué era vidriado Así ven como trabaja la gente Yo no sé si cuando yo paso es vidriado siempre O estaría pasando muy temprano Esto No sé, mirá Este poco espacio ahí Es de claustrofobia Saque, ábrelo Vamos acá Ah ya, no puedo ¿Tienes que cerrarle la puerta? No, para acá Acá Esas son las escaleras Room tour De la habitación Cuadrito Tele Las camitas Ropero Espejo Amo que haya espejo Y vamos a ver Cómo se ve por acá Ay, qué claridad Bueno No hay mucha vista Pero algo es algo Bueno Bueno amigas Este es el outfit Para ir a la bodega Primero vamos a hacer como un city tour A pie Después vamos a la bodega Creo que en realidad hace mucho calor Como para estar de camisa Pero me la llevo con las dudas Porque me siento Más cómoda Así total y fresca Y me puse el pañuelo A la cabeza Porque sí ¿Hay un pozo de Dentro de la misma bodega? ¿No? ¿Cómo pueden tener? ¿Pueden tener? Hola 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 ¿Aquí te voy a comprar pasta? ¿Cuatro vaso? ¿Puedes estar ahí? ¿Vas? Lo que más te interesa Lo que más te interesa ¿Este qué era? Cabernet Adorme No me gusta Es re feo Es re fuerte No sé Pica ¿Por qué pica? ¿Por qué pica? Pica No No quiero más ¿Querés? ¿Puedo probar? Sí No me gustó 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 Estoy congelada. Uh, no pregunté lo del aire, pero regular a la vuelta porque me congelé. Serviste nomás. Es mucho esto. Como que estoy muy dormida y me está costando bajar. Tengo unas ganas de desayunar. Un buen café. Una media luna. Entonces ahora nos vamos a caminar, caminar, como 30 minutos, todo derecho, hasta llegar a una parrilla. Bueno, pero vamos por la parrilla. Hay que ser honestos, ¿o no? Artesanos. ¿Estás fresco todavía? En récord. Más tetrano todavía. Ahí está Disney. Mirá, hay una fuentecita. Sí, sí, está re linda. Está todo verde. Si querés, le caminamos para allá y después volvemos. Los artesanos no sé dónde son. Sí, yo les sé por ahí. Vamos a ver. ¿Los artesanos dónde están? Y yo entendí que los artesanos quedaban por ahí. ¿Eh? Estaban por acá. Ah, sí, sí. Ah, yo soy una nena y me emociono si veo esto. Me emociono así nomás. La casita del árbol, pa. ¿Me puedo subir ahí? Ay, los carritos. Mirá, hay para comer. Sí, hay para allá. Y sí, sí es Disney. Ay, no, mirá la casita del árbol. Qué linda. No entro ya, creo. ¿Eh? No entro, me parece. Ahí arriba. ¿Y por qué tenés que entrar de ahí y seguro subís? No, no es para subir. ¿Puedes seguir? No, no es que no hay escalencia. Ah, perdón. ¿Tú creíste? Se abrió la puerta. Si caminamos 10 kilómetros, se viene. Qué lindo. Allá. Bueno, outfit para salir a comer. Sí. Estás pesado, pa. ¿Qué tenés? Una flor de tomate ahí. El mejor jugo de naranja de la historia. ¡Mamá! Está riquísimo. ¿Vos por qué tenés todo el sabor afectado por esas cosas alcohólicas? Hola, amigas. Perdón, yo sé que a ustedes les gusta que les hablen los videos. Y creo que este no está quedando muy así. Pero nada, son las... casi van a ser las 10. Tengo unas ojeras porque estoy durmiendo re mal. En realidad estoy despierta desde las 7. Porque a mi papá se le ocurrió despertarse a esa hora y me desperté yo también. Y fuimos a desayunar y después volví a tratar de dormir y no pude. Y de por si anoche no pude dormir bien. Porque... perdón mi pelo. Pero primero saben que me cuesta dormirme. Segundo, mi papá ronca y yo escucho un ruido y ya no puedo dormirme. Y tercero, este hotel se escucha todo. Todo, todo. O sea, hagan de cuenta que no hay puerta. No hay paredes. Se escucha todo. Así que no sé cuántas horas tengo solo de sueño. Y traté de dormir. O sea, 7 y cuarto me levanté. Fuimos a desayunar y traté de seguir durmiendo y no pude. O sea, tuve 3 horas sin poder dormir acostada. Y como que me duele un poco la cabeza. Y no sé qué ponerme para ir... Tenemos que ir a los rellunos. Y vieron que yo no soy de la ropa deportiva. Y creo que toda la gente suele ir a esas cosas con ropa deportiva. Y aunque... o sea, está bien, tenés actividades para hacer. Pero nada que necesariamente necesites ropa deportiva, yo creo. No sé, no sé. Pero... Acompáñenme. Tengo que planchar mi remera. La colgué acá. Secador de pelo. Bueno, me puse la remera ya porque... A ver si se estira mejor. Porque la verdad que estuvo difícil plancharla. Porque vieron que... Como que por lo general los secadores de pelo están como atados a la pared para que no se los roben. Lo primero es que... Sí habría gente que se los robaría. Ay, no, no. Tengo mucha cara de muerta. Me voy a hacer la skin care porque siento que... Desde que llegué nunca tuve como el tiempo para hacerla tranquila. Así que ahora estoy con tiempo. Lo voy a aprovechar. La cara muy de matada, ¿no? Pero o sea, realmente mi piel ya estaba pidiendo ahoritos ayuda. Porque vieron que cuando están de vacaciones. Que por lo general implica salir al aire libre. Y que les da el viento y un sol. Ayer hubo mucho viento. Es como que se empieza a secar toda la cara. A mí se me paspan todos los labios. Yo me noto la cara como paspada y flechada. O sea, las dos cosas de sol y de viento. Así que nada. Les recomiendo siempre tratar de mantener su carita hidratada. O sea, si andan por ahí. Llévense al menos un bálsamo de labios. Una manteca de cacao. Yo todo el tiempo en la riñonera llevo un bálsamo. De violeta. De la marca Violeta. Que tiene como un colorcito rojito. Entonces como que también me sirve para devolver un poco de vida a la cara. No sé, llega un momento en el que me arde tanto la cara, los labios. Que necesito hidratar. Y capaz que no tengo mis cremas a mano. Ay, miren. Cuando estaba de viaje. Perdón, les hice fuck yo creo, ¿no? Cuando estaba de viaje se me rompió esa uña en la del medio. Qué horror. Queda súper deforme. Yo hace más de un mes que tengo. No pude volver a hacérmelas porque no visité más a mi familia. Yo me las hago siempre allá. Y no volví más. Me quedé todo el mes estudiando. O sea, estudiando. Arranqué la cursada y no tenía ganas de volver, sinceramente. Y este fin de hubiera vuelto si no hubiera viajado. Esto, esto sí me va a devolver toda la vida de la piel. Amo ponerme crema hidratante. Yo creo que me revive en todos los sentidos. No sé si agregarme un poquito de maquillaje. Porque la verdad que estoy muerta. O sea, tengo mucha cara de muerta. Apenas un poquito de corrector creo que me voy a agregar. Y bueno, rimel siempre me agrego por lo general. Che, esto está muy feo. Es que en la valija es imposible que las cosas no se derruben. Aparte también me voy a llevar una muda más corta. O sea, yo ahora voy a ir de short. Y con esto. Pero también me voy a llevar tipo una musculosa y pantalón largo. O sea, como que para ir variando por si hace más frío o si hace más calor. Como que no sé. Yo siento que estos videos de viajes no les gusta tanto. Porque me lo dicen las estadísticas. Pero no sé. Yo creo que los hago por gusto. Porque me gusta tener el recuerdo. O sea, en realidad todo mi contenido es por gusto. Pero disfruto mucho hacer esto. Aunque no haya podido hablar con ustedes como me hubiera gustado. O como me gusta. Me gusta grabar cosas lindas y tenerlas para el recuerdo. Creo que está re mal lo que estoy por hacer. Pero me voy a agregar protector solar encima de donde ya me puse corrector un poquito. Porque ayer no me puse y me dio mucho el sol. Hay mucho sol. Tengo mucha cara de dormida. Bueno, me voy a terminar de cambiar. Armar la mochila y ya estaría. A todo esto también me estoy llevando bikini. Porque supuestamente como que te podés meter. Pero no sé si el día está como para meterse. Pero por los dos me llevo. Y ven, este es el bálsamo que les decía. Entonces me hago así. Así. Y listo. Bueno, amigas. Outfit. No sé. Como que no encaja mucho con lo que voy a hacer. Pero que sí se puede llevar esta ropa. ¿Me entienden? Está normalizado usar ropa deportiva. Bueno, yo le doy una vuelta de tuerca. Y bueno, nada. Tengo las zapas rojas. Con las converse. Ay. A ver si les puedo mostrar la outfit. Esa claramente es la ropa. La silla de la ropa. Pero bueno, nada. Tengo las converse con mis medias altas. Remerón que era de pato. Y me lo dio a mí. ¿Están escuchando eso? Juro que no. No sé qué onda. Bueno, creo que esa es la música que escucho de los que están al lado. ¿Me entienden? No sabías hacerme algo en el pelo. Tipo, si es de última. Hacerme dos trencitas. Pero voy a agregarme la bandana. No sé, no me gustó. Me la llevo por las dudas. Me estoy llevando a la vincha también. Pero me gustaría hacerme capaz algo. Ah, quedó peor. Ok. Me hice las trenzas al final. No sé si me quedaron bien, bien. No tengo gomitas. Así que hice el truco de enredar el pelo abajo y que queden como con el nudo ese. Sí, ese es el mirador de acá. Malmás. No puede ser. No lo puedo. No. No. No puede ser. de forma de una deuda. Mira, es muy largo el cerrado. Mira, es muy largo el cerrado. Mira, es muy largo el cerrado. Pero es muy rápido cuando bajas. Es de esos cuchillos como para llevar. Chiquititos, más pequeños. ¿Y por qué no los trajiste? Si vos sabés que por ahí necesitas. A lo mejor por ahí hay alguna picada de queso y chorizo que hagamos por ahí. Entonces, hay cuarto catamaran. Y caballazo. ¿Se puede a cualquier hora? Sí. O sea, el tiro Banshee me hubiera gustado hacerlo, pero vi la fila y ya no. Mucha gente, mucha perseveranidad. Ahora queda poca gente. ¿Dónde? Ahí. ¿En el tiro Banshee? Sí. No, igual no, ya está. No, ya está, pero digo, fue rápido. Y viste que locos faca. El tiro Banshee. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! Sí, ahí se va a hacer el buceo. Tengo el pelo muy feo, tuvimos dos horas al pedo esperando para bajar con un camioncito al pedo. ¿No se me va a quedar? Tengo todas las técnicas. ¿Querés decir algo y quejarte del colectivito? No, de los reyundos en general. ¿No te está gustando? No, está bien. No hicimos nada hasta ahora. ¿Estamos desde las 12? Uy, la Jamin no quiso hacer la tirolesa, yo me tuve que quedar con ganas. Porque había mucha cola, pero en todo hay cola. Yo me quedé con ganas de hacer la tirolesa. ¿Vos también? Sí, los caballos. ¿Los caballos después? Ando todos los días a caballo, la Jamin quiere ir a caballo. Ni se mueven los caballos. Ni se mueven los caballos. Y hubiéramos ido a la tirolesa. Y la tirolesa al final la Jamin me hizo cagar de hambre. No le gusta esperar a la gente hacer cola. ¿A vos tampoco te gusta? No le gusta. No le gusta. ¿Otro qué? ¿Otro qué? Ah, esa es la otra. Es donde estábamos hoy. Allá, esa es la tirolesa larguísima. Mira, mira todo lo que es. Mira todo lo que es. Mira todo lo que es. Bueno amigos Hoy me pienso hasta llevar el protector solar Ayer no me lo llevé Y me arrepiento Porque no sé si se ve Pero tengo toda la cara flechada Así que me lo voy a llevar Y el outfit de hoy No sé, ya se nos muestra Que igual tema ropa me estoy llevando Como No sé, dos mudas más Porque Creo No sé, creo Que hoy hago rafting No sé si yo me voy a subir Porque no sé si me simpatiza mucho Agarrar frío En eso, porque te salpica toda el agua Creo No sé, lo voy a pensar Anoche dormí Como un bebé Hace Desde que llegué Que no descansaba bien Y no sé en qué momento O sea, me dormí Se me cerraron los ojos Y me desperté hoy Bueno, esto se va conmigo A la riñonera Bueno amigas Este es el outfit de hoy Vamos al cañón del atuel Perdón, no les dije Que es como una formación natural Como la de ayer Pero la de ayer Era artificial Y la de hoy Es natural Saben lo que opino Sobre la ropa deportiva Así que nada Me puse este cargo Que no es deportivo Bueno, la intención No es que sea deportivo Es canchero Dentro de todo Y sí, hoy tuve que ceder Y ponerme las zapas deportivas Que igual no me disgusta Encima me puse unas medicitas blancas Un poquito altas No me disgusta O sea, no me queda otra Porque creo que podemos llegar A hacer algo como escalar O no sé No tengo ni idea Estoy hablando como caro perdíaco Creo Y acá abajo tengo Es como una remerita ¿Ven? Como baby tea Y es mangas cortas Y polerita Pero es una tela súper fina Y cualquier cosa Me llevo musculosas Y una remera más gruesita Y me agregué Vincha recién Porque ayer amé Amé las trencitas Pero Después del flequillo Estaba libre Y fue la peor decisión de mi vida Porque Fuimos en Catamaran El viento Todo tenía flequillo Así que no me lo podía acomodar Así que bueno Voy a ir bajando Mi papá ya bajó Porque tenemos que Desayunar a las 7 O sea, apenas abre Y son 7 menos cuarto Una cosa así Porque 7 y media Nos vamos Nos vamos al cañón Espero que esté bueno Ayer como que no me gustó tanto Si les soy sincera Había mucha gente Y el lugar Es como un lugar de turismo Que te ofrecen las actividades Y donde hay comida Estaba re mal organizado Para tantas personas Porque había un solo lugar Para comer Y por eso Me ven comiendo Los pebetes Y eso Porque los compramos Además había como Un kiosquito Y compramos eso Porque no quedaba otra Porque era imposible O sea, había una fila De no sé cuánto Para comer Y te llamaban Por pedir Cualquiera Cualquier cosa Horrible Malísimo Así que Eso estresó mucho Tuvimos que esperar mucho Y por eso también Nos perdimos Algunas actividades Espero que hoy sea distinto Esta es una de las cintas Que cosechan con máquina ¿Saben? ¿Qué grave? Marayito ¿Estás tapando el dedo con la cámara? No ¿Sí? No, es que se ve todo lindo Tengo que poner el botón No, no, nada Toda la energía que se produce Se lleva a la planta transformadora Esto se lleva al anillo nacional Porque es energía para todos y todas Y es energía que se une Al anillo nacional en Rosario No sé si vieron el cartel Que decía INISA Si estuviesen trabajando Me tenían un ruido Bastante importante Y mucho viento ¿Sí? Ahor 이미 Espero que hasta las instrucciones No sé si me duro Lo que se bijvoorbeeld No sé si me despertar 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 No sé si me vérules No sé si me despertar No sé si me despertar Esoòng Ay, ¿cómo se refleja? Estoy toda empapada porque hicimos rafting y no lo pude grabar obviamente, pero primero casi me muero, me cagué toda y después ya le agarramos la mano y me cae todo, si le puedo le grabé. O sea, yo me subí en uno de esos. Bueno, ahora estamos caminando, nos comimos unos sanguchitos de carne, perdimos el brazo en el rafting, o no pa, o no que perdimos los brazos en el rafting, bueno, a mí me duele todo, al principio me cagué toda, sí, la pasamos bien, pero yo estaba re cagada al principio, casi se nos da vuelta y me asusté mucho, pero bien después, después íbamos todas re coordinadas, me mojé, tenía frío. No, el frío que debe de ser para hacer esto, no, 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 para mí pasó mi corazón. No, no, no te gritan, así estábamos nosotros, re cagados. No, 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 no. Me fleché, ya llegamos, me bañé, porque no aguantaba más, tengo toda la cara flechada, Y, ah, les muestro Este es el anillo que me compré Y también me compré Estos aritos que son como de un cuarzo No me acuerdo bien que me dijo la chica Pero, nada, según yo Iban a combinar junto con el collar de la luna Y no combina nada ninguna de las tres cosas Bueno, este es el outfit de ahora Para ir a tomar, no sé Un jugo, un café o algo como para salir Y son creo que las 6 y algo de la tarde Remerita Jean, me agregué el cinto como para agregarle algo distinto Y las comers siempre metidas Comediano Es petito Me tuve que levantar e irme Sola hasta el hotel porque Me siento re descompuesta O sea, siento que voy a vomitar, creo Y no me tomé ni mitad de café Me siento muy mal, creo que el rafting Todo eso y el sol Y más, después comer me hizo mal Vamos a ir a la semana Vamos a ir a la semana Vamos a ir Bueno Muy bien Vamos a ir